...o estos hilos, lo que menos les preocupa yo creo que son los sismos. A nadie en gran porcentaje se le viene toda la casa abajo porque tiembla acá en Chile. O sea, es algo relativamente controlado. Las construcciones están hechas para soportarlo. No es que por cada sismo, digamos, todo hay que volver a edificar de nuevo. En el caso de ellos, de los norteamericanos que han construido este búnker en el Mue, esa foto que estábamos viendo ahí... Sí, en la quebrada del varado. La idea de ellos es hacer negocio, arrendar, vender estos espacios, o tenerlo para sus amigos, sus contactos. Yo creo que tienen un grupo de amigos, pero hasta lo que entiendo, más que un negocio necesitan financiarlo también. O sea, hay muchas locas... Debe ser carísimo. Carísimo, pero imagínate. Porque los sistemas de sustentación de vida de esos lugares tienen que estar aplicados con tecnología súper avanzada. Y tecnología que tiene que mantenerse en funcionamiento después que, por ejemplo, hay una llamada solar y echa abajo todo tipo de circuitos de electricidad. Entonces tienen que tener un sistema de compensación de energía natural para hacer funcionar todas las máquinas, refrigeradores, forma de calefacción que tengan adentro. Pero si yo me quiero replantear mi vida viendo estas imágenes, y yo digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría que mis hijos siguieran viviendo, que esto no acabara ahora, porque si se viene duro de aquí a fin de año va a venir un replanteamiento y a lo mejor esto es una forma de salvarse. Claro. ¿Cómo no pueden manejar una línea muy delgada donde esto también pueda dejarte en un escenario de entrar a una desesperación? Porque ¿qué pasa el día de mañana si, ya sabiendo esto, donde relativamente todas las autoridades básicamente deberían, entre comillas, estar un poco más informadas de lo que uno maneja como información? Claro. Lo contemplan al menos. Por lo menos. Y por último, decíste, ¿sabes qué viejo? Existe esta alternativa, hagámoslo más masivo, como se hacen las campañas, qué sé yo, como para la ley de alcohol, en lo que sea, pum, 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 además que somos un país sísmico, y te digan, ¿sabes qué? Sí, existe la posibilidad y existe la probabilidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque si no, al final, ¿qué pasa si yo te digo, viejo, somos seres humanos, y el día de mañana yo no manejaba la información, tú sí, y yo te voy a tocar tu puerta a tu búnker y tú me decís, disculpa, no te puedo abrir porque tú no cabías aquí. ¿Sabes por qué? Es tan simple como esto. Sálvate solo, eso significa. Yo creo que ellos saben que hay una posibilidad, pero no manejan una probabilidad. No sé si se entiende. Por ejemplo, ¿es posible que mañana granice así? No, ¿que mañana nieve en Santiago? ¿Estoy hablando realmente? Sí, es posible. ¿Es probable? No, no es probable, porque por lo que se ve no parece. Entonces, ellos lo consideran como posible, no lo descartan, pero no tienen un maneje de porcentaje de probabilidades que los ordene o los lleve a tomar alguna acción. De hecho, si nos lleváramos por ese patrón, podría ser posible que todo Chile se enfermara de sida, por ejemplo. Porque todo Chile le diera la misma enfermedad mortal a la vez. Entonces, la autoridad yo creo que no puede manejarse en esos escenarios. Nuestra autoridad anteriormente, disculpa que a mí no me parezca lo que están planteando, porque si antiguamente sabían y hay registros de que existían los tsunamis en las costas nacionales y se sigue construyendo en la misma costa, eso no entiende nada. Claro, porque las autoridades en general funcionan y establecen las políticas públicas como esa, por ejemplo, de prevención frente a lo probable. Claro. No importa que la gente se coloque ahí enfrente como carne y cañón. Bueno, si pasa, pasa, porque eso pasa. Pero lo lindo es que está ahí enfrente del mar, viento por tu casa. Claro, porque eso pasa cada 150, cada 200 años. Claro. Entonces, siempre se maneja en las mínimas posibilidades. Entonces, es la típica explicación que te dan, por ejemplo, cuando uno alega cuando hay un terremoto y se caen las comunicaciones y las antenas de teléfonos celulares funcionan con electricidad. Entonces, las compañías de telecomunicaciones lo que ellos dicen es que nosotros, nuestros gastos operativos, lo hacemos en base a condiciones normales. O sea, cuando no hay terremoto, o sea, cuando no se corta la luz. Ahora, cuando se corta la luz, eso es... Anormal. Anormal. Y por lo tanto, bueno, si te quedáis sin teléfono un par de días, te quedáis sin teléfono un par de días. Pero bueno, el tema que tocó es que lo que tú dices es súper relevante. Pero así es como funcionan en general las autoridades. O sea, que tienen ahí así.